Buenas tardes, seguimos en esta cobertura de Semana Santa 2023 a través de Telenor Canal 10 desde San Francisco de Macorís, cubriendo toda la República Dominicana y el mundo también a través de telenor.com.do Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Han pasado por acá una serie de autoridades y hemos resaltado el trabajo que están haciendo, la integración que han tenido las autoridades en cada uno de los pueblos donde conectamos con nuestros corresponsales, porque vemos que están trabajando desde la Cruz Roja Defensa Civil hasta las instituciones estatales, se han integrado y es importante siempre llevar las orientaciones en materia de salud pública. Precisamente compartimos en esta entrevista del día de hoy con el director nacional de las DPS, de las Direcciones Provinciales de Salud del Ministerio de Salud Pública, el doctor Luis Rosario. Doctor, saludos. Buenas tardes, yo creo que a ustedes les va a estar dando una dietecita buena. ¿Por qué, doctor? Desde jueves a domingo, ¿qué tú me dices, Joan? Estamos sembrados aquí, doctor. Por lo menos a mí no me han dejado salir. Bueno, hay que resaltar el trabajo que ustedes vienen haciendo y que gracias a Dios este equipo de Prevención, Mitigación y Respuesta, que encabezado por la Alcaldía Municipal y todos los organismos de socorro y ministerios que tienen que ver con todo esto, han hecho un trabajo excelente. Y ojalá que el día de hoy no se, no salga el loco para la calle, como dicen, porque todo se ha mantenido totalmente tranquilo. Un fallecido anoche en Pimentel, en Matuán, yo que conozco esa parte, es difícil como los motoristas hay de noche, rápido y muchas veces sin luz, y pasan esas cosas. Otro me dieron reporte de Nagua, de un jovencito que murió en la zona de Matancita y que era un joven que tenía problemas también de epilepsia y lamentablemente falleció. Las cosas, aparte de eso, han transcurrido con toda tranquilidad. Ha salido muy poca gente de las ciudades, la gente se ha quedado en sus casas, muy poca gente en la carretera. Ya hace un ratito yo venía de la zona de Santiago y el carreteo empezó a las 2 de la tarde y venía todo el mundo tranquilo. Y en la parte de este Controva hasta aquí, también las personas con las luces intermitentes y a mediana y baja velocidad también. Doctor, es difícil controlar la gente, la única Semana Santa tranquila, completa que hemos tenido es la del COVID, que no hubo forma de que nadie saliera. Había un miedo mayor. Claro, sabemos, doctor, de los esfuerzos que desarrollan las autoridades, en su caso en materia de salud, cuando hay este cúmulo de personas, en las playas, por ejemplo, son proclives a que sean focos de propagar, ¿verdad? Y de contaminación también, los equipos de salud pública han estado trabajando también en la parte preventiva, han estado fumigando, han estado al tanto también con toda la basura y todos los desperdicios, junto con los ayuntamientos municipales también. Gracias a Dios que este virus gripal que andaba hace un par de semanas se ha reducido considerablemente y que, aunque llovió un par de días, como quiera, cuando la temperatura ha subido, ha subido bien y eso hace que la gripe se controle un poco también. O sea, me estábamos tranquilos. En las provinciales, como quiera, dieron servicio ayer y hoy en la mañana, en lo que tiene que ver con pruebas de COVID, demuestra de COVID también, porque ese trabajo ahí no se detiene. Y estamos al tanto y a la espera de que cualquier problema de salud, con respecto a las intoxicaciones alcohólicas, que solo hemos tenido dos y fueron también en el municipio de Pimentel, gracias a Dios no hemos tenido problemas con metanol en esta Semana Santa, aunque estamos preparados para eso y tenemos los antídotos colocados en todos los hospitales también por si ocurre algún evento de esa naturaleza. Doctor, ahí con ese desplazamiento también de las personas, surgen una serie de negocios para venderles la comida y todo eso, y sabemos que había una situación en el país con el tema del cólera. ¿Cómo andan los casos de cólera? En materia de prevención sabemos que están constantemente trabajando. Mira, en esta zona, y todo el mundo lo sabe, que el cólera viene traído desde nuestra vecina República de Haití y que donde se mueven los haitianos, que contraen el cólera allá y cruzan la frontera sin síntomas, entonces los síntomas le dan aquí en el país. Gracias a Dios, mira, el haitiano que vive aquí se ha ido también acostumbrando y se ha ido dominicanizando con respecto a higienizarse más, a vivir menos conglomerado y se han ido como dominicanizando un poquito y se han ido aplatanando ya a este país. Y si te das cuenta, los casos de cólera que hemos tenido nada más ha sido de esa manera. En localidades donde tenemos muchos haitianos que residen aquí, no hemos tenido casos de cólera que se hayan generado ahí en esa comunidad, sino todo lo que tenemos ha sido exportado desde allá. O sea que la cosa se mantiene bien, se realizan todos los esfuerzos para que la enfermedad no siga entrando. Recuérdate que ya han entrado ciento y pico de casos ya del país, pero en esta última semana la cosa ya ha estado controlada. Sí hemos tenido unos casos de malaria. Estuvimos la semana pasada visitando la parte sur del país, principalmente a Asua, donde en una visita con el Ministro de Salud estuvimos evaluando los casos de malaria que hay en la comunidad de Asua, que también es otra enfermedad transmitida por un mosquito, que se vea la importancia de prevenirnos contra la picadora de mosquitos. También la malaria lo produce un mosquito y otro tipo de enfermedad que causa una anemia crónica y el paciente se muere con mucha facilidad. Y la hemos tenido ya cerca de 38 casos en la zona de Asua y también en la zona de Higüey, en espacios donde hay sembradíos, donde quienes lo trabajan son haitianos. Pero ya se ha estado controlando la situación, la Organización Panamericana de la Salud, también haciendo esfuerzos inminentes para controlar este tipo de enfermedad también. Pero se ha ido trabajando, reduciendo los contagios y de que no nos surjan más casos en otras zonas del país. Lo hemos visto, doctor, muy activo, moviéndose en diversos puntos del país, de igual la dirección provincial Duarte. Hemos visto a la doctora también integrada a las labores con las autoridades y vimos que estuvieron entregando botiquines. La importancia, entiendo yo, de estos botiquines, pese a que hay distribuidos puestos de socorros en diversos puntos de la ciudad y en las playas hay también los rescatistas. Pero hay gente que se va a balnearios que quizás son de difícil acceso. La mayor importancia de estos botiquines está para usted tener en el vehículo y cualquier tipo de problema que usted tenga, lo más sencillo, un niño que se le maree en el vehículo, que le dé náusea, usted tiene los medicamentos con que controlar al niño. Porque una persona que se pase de romo, que se dé un humo, que haya que ponerle una dextrosa, eso usted no lo va a controlar tan fácil, no usted va a tener que hospitalizarlo. Pero cosas fundamentales, gasa, curita, por si a una persona se le corta. Estos son botiquines de primero auxilio. Y ojalá todas las entidades entiendan que este es el mejor regalo que usted le pueda hacer a un vacacionista que vaya a salir. Aunque la ley de tránsito dice, casi nadie lo cumple, yo sí, porque mi vehículo yo lo tengo. Pero todo el vehículo debe tener un botiquín. La ley de tránsito lo exige. Debemos llevarlo porque un botiquín te puede salvar vida. Un botiquín que usted tenga un medicamento rápido para bajarle la presión, una anifedipina, sublingual a una persona, usted le puede salvar la vida fácilmente a una persona, hasta con una simple aspirina. Entonces, si usted quiere ayudar a la población, en vez de usted darle un sipá de cerveza a una gente que vaya sin dormir, un pote de romo, ¿verdad? Regálele un botiquín y se lo va a agradecer más y puede salvar muchas vidas. Eso cuadra mejor hasta que un combo de habichuelas porque hay gente diabética que usted le lleva la habichuela y va a hacer el desarreglo. Entonces, esto le va a prevenir y le va a poder ayudar. Y es difícil hacer una habichuela sin azúcar. Ahí se es difícil. Es difícil, porque entonces le mata el sentido a habichuela con dulce. Así mismo es. Doctor, esta es una ardua labor. Como decía, se han integrado todas las autoridades y qué bueno este trabajo de orientación que han estado haciendo ustedes a través de Salud Pública. Pero lo más importante en este operativo de Semana Santa es aplaudir el trabajo que vienen haciendo los voluntarios. Ese personal de Cruz Roja y Defensa Civil, al igual que, por ejemplo, el personal de nosotros, de Salud Pública de aquí de Duarte, estuvo trabajando desde el viernes ayer y hoy de manera voluntaria, dándole soporte a la gente de la Defensa Civil. Hay que aplaudir a la persona que dedica su tiempo a socorrer a cualquier persona que tenga algún tipo de evento que haya que socorrerlo. Y eso es muy importante. Claro, hay que destacarlo porque dejan de poder tomarse este asueto de Semana Santa para hacer esa colaboración a través de esta importante institución. No, y que a veces tú vas en el vehículo, te vas medio pasado de velocidad y tú encuentras ese personal ahí adelante con la bandera mamá y que te dice, óyeme, baja la velocidad, maneja con cuidado que puedes tener problemas y eso es muy importante. Aunque además las lluvias han hecho que usted coja la velocidad un poquito más despacio y que usted salga menos porque la cosa está muy difícil, la carestía de la vida también. Y no es fácil usted degaritarse para la terrena porque son un par de miles de pesos que usted va a tener que gastar. Eso es así. Doctor, concluye la Semana Santa. Nosotros estamos ya en las horas finales de este operativo Semana Santa 2023 a través de Telenor. Formación e información para toda la nación. ¿Un mensaje final a las personas que nos siguen? Todas las personas que van camino a su casa, reduzcamos un poquito la velocidad para que lleguemos bien. Todavía la Semana Santa no ha terminado. Termina esta noche y no queremos que usted sea contado en la lista de las personas fallecidas. Que lleguemos con cuidado. Ya es romo que usted no se bebió, oiga. Desde el jueves hasta ayer, usted hoy no se lo va a beber. Así que aguante el pico, aguante el codo y aguante el pie con el acelerador y llegue tranquilo a su casa. Bueno, agradecemos al doctor Luis Rosario, quien es director de todas las DPS de la República Dominicana, las Direcciones Provinciales de Salud del Ministerio de Salud Pública, quien nos ha ofrecido importantes informaciones sobre el trabajo que ha estado desarrollando el ministerio durante esta Semana Santa. Nosotros seguimos con muchísimo más contenido aquí a través de Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación.